Nico Rivera, quien es economista, don José Carlos Chinchilla, que es sociólogo. Hay muchas aristas que podemos tratar, podemos empezar propiamente hablando del tema de la pobreza. Me parece a mí que podría ser un arranque, se habla de 22,4% en el 2014, baja a 21,7% en el 2015, una baja prácticamente de menos del 1%. No sé qué tan significativa puede ser, el presidente decía ayer que es una gran noticia, no sé, tal vez si primero, don Carlos, usted nos puede dar una opinión sobre esta situación, si es realmente una gran noticia, como lo decía ayer el presidente Luis Guillermo Solís, la rebaja de menos de 1% en lo que es la pobreza hasta el día de hoy. Muy buenos días, un placer poder compartir. En efecto, comparto con el presidente que es una noticia positiva en el sentido de que, si bien el año pasado hubo un aumento que fue estadísticamente significativo, la medición de este año refleja que eso no es una tendencia. Entonces eso ya, eso es un mensaje positivo, el que este año haya una reducción de 0.6%, lo que plantea principalmente es que no hay una tendencia a subir, como sí lo hubo el año pasado, lo cual ya de por sí es positivo. En el caso de la pobreza extrema, sí hay, desde el año pasado a este año, un incremento, el cual también, como dice el mismo informe del INEC, no es estadísticamente significativo. No obstante, cuando vemos la evolución de la pobreza extrema del 2010 al 2015, sí hay una evolución de crecimiento. Lo cual yo creo que es importante por varias razones. Una, creo yo es la primera vez en el debate nacional de pobreza que estamos hablando de pobreza extrema, con mucho énfasis, y eso porque es la prioridad de la administración, es la pobreza más severa, y el hecho de que estemos hablando de esto es darle un espacio a la agenda pública, a los más pobres de los pobres, a las personas que menos voz tienen. También llama a que lo que el gobierno está haciendo, su prioridad, pobreza extrema, es urgente, es un tema urgente, y por eso ya hay una estrategia que está trabajando lo que es pobreza extrema. Como bien dicen ustedes también, la inversión del gobierno en transferencias, apoyo en becas, educación, ha incrementado, ha incrementado más de nueve puntos. No obstante, siempre sigue siendo el ingreso, y principalmente el ingreso por empleo, lo que combate mejor la pobreza. Y es por eso que es una también de las prioridades de la administración en los temas de empleo, ya no sólo la estrategia de reducción de la pobreza, fuente del desarrollo, sino los programas de empleo como Mi Primer Empleo, o la estrategia completa de alianza por el empleo. Entonces creo que en estos sentidos, como otros, hay ya programas en marcha que lo que procurarán es revertir estas tendencias en los años que vienen. Don José Carlos Chinchilla, sociólogo, usted nos puede ayudar tal vez a entender por qué si se está aumentando la inversión social, se habla de un 10% en el aumento de inversión social, no se ve reflejado en este momento en los resultados, tanto en pobreza extrema y en pobreza levemente. Bueno, lo primero es resaltar que efectivamente en el mejor de los pensamientos podríamos decir que hay un estancamiento del crecimiento de la pobreza, pero realmente una disminución significativa no existe. Ahora, escuchábamos hace un instante a funcionarios de la Dirección General de Estadística y Censo que decía un dato muy importante, que es que el 87% de los ingresos vienen por la línea salarial. Si tenemos niveles de desempleo del 9.5 o del 8.5, según esta encuesta, y además reconocemos que el 40% de la población económicamente activa está en el sector informal de la economía, obviamente el problema está en que la fuente principal, a partir de la cual se pueden generar ingresos, que es el trabajo, no es accesible para todos los sectores y para los que son accesibles en el 40% es un empleo débil, un empleo sin responsabilidad social, sin banco popular, sin cada costa de licencia de seguro social. Y eso genera una situación de desempleo. Ahora bien, es muy importante señalar que por dicha el Estado invierte en la contención del deterioro social de las personas que están en condición de pobreza, porque en estudios cualitativos que se están desarrollando en la actualidad, entre otros en el Instituto de Estudios de la Mujer en la UNA, algunos datos aparecen como que los sectores en condición de pobreza extrema, muchos de ellos viven básicamente con un ingreso que deviene de lo que el Estado les da cerca del 80%. Es decir, este crecimiento de la inversión del Estado es muy importante, pero esto es para evitar que se vaya a ir profundizando más. Creo que el tema pasa también por el tema de la desigualdad, y es que se ha incrementado notablemente la desigualdad. Tenemos un índice de Gini, que ya a nivel nacional es del 0.516, y en zonas como La Brunca es del 0.533. Cuando la desigualdad absoluta es uno, estamos, digamos, arriba del 50% de la desigualdad absoluta. Y evidentemente esto tiene que ver con problemas de redistribución de la riqueza. El 10% que ha crecido el Estado es muy importante. Habría que agregarle la pregunta de la eficiencia y la eficacia de este proyecto. Hay un proyecto del Estado en este momento que está cubriendo cerca de 20 mil familias, que tienen una proyección a cinco años de poderlo sacar de la condición de pobreza extrema. Ese tipo de proyectos es muy importante. Lo que quiero decir con todo esto es que el problema de la pobreza es un problema de muchos años atrás, que es muy difícil en un año poder revertirlo, pero sí se hubiera esperado efectivamente que, al menos en la pobreza extrema, que es donde había un compromiso claro de campaña, los números hubiesen sido un poquito diferentes. En este caso, antes de entrar con don Federico, yo quisiera preguntarle, ayer se lo preguntaba en la edición de las seis de la tarde de TN Noticias a don Carlos Alvarado. Podemos decir, y se lo quisiera reiterar, que Puente al Desarrollo está siendo efectivo en la zona de Guanacaste, donde hemos visto una reducción de casi tres puntos en la reducción de la pobreza extrema. Es decir, ¿el caso Guanacaste es el que quisiera replicarse en el resto del país? ¿O cómo analizamos el caso Guanacaste antes de que don Federico nos dé su análisis, don Carlos? Bueno, creo que hay al menos cuatro factores importantes en los cuales ya el gobierno trabaja. Uno tiene que ver con la política selectiva directa, con la política de combate a la pobreza como Puente al Desarrollo, que trabaja directamente con las familias, su ingreso y su generación de capacidad para integrarlas al mercado laboral. Ahí hay una política en marcha específicamente para la población en pobreza extrema. En el caso del empleo, como decía, tenemos el primer empleo y Guanacaste lo que demuestra es que una mejora en las condiciones de empleo y en las condiciones económicas, en este caso de la región, tiene un impacto considerable de, en este caso de seis puntos en reducción de la pobreza. El caso de esta medición de Guanacaste lo que demuestra es que sí se puede hacer, sí se puede reducir la pobreza, pero eso tiene que ver con una serie de factores, como en el caso de la reactivación de la construcción del turismo, de la actividad de restaurantes y la actividad de la agricultura en esta región. Esos efectos son los que tenemos que buscar replicar en otras regiones del país. El caso de la desigualdad es claro, o sea, la encuesta nacional de hogares dice que 16% de las personas, de un grupo tan pequeño como 16% de las personas en Costa Rica, tiene el 50% de los ingresos, es decir, la mitad de los ingresos. Hay una desigualdad grande y que tiene que ver con el modelo que se ha impulsado en el país en las últimas décadas. Es un modelo que ha concentrado la riqueza, ha incrementado la desigualdad. Pero por eso también están los proyectos fiscales ya presentados en la Asamblea Legislativa que vienen a buscar progresividad tanto con el impuesto de renta como con el impuesto de IVA, de valor agregado, y por eso es tan importante que el IVA sea un IVA con devolución, es decir, de captura de recursos, pero también a los sectores más vulnerables hacerles una devolución económica. Y también, una cosa clave, el crecimiento económico mismo. Por eso también el presidente ha anunciado recientemente las medidas del plan Impulso para, no solo para reactivar, porque la economía viene en activación en los últimos seis meses, sino para reforzar esa tendencia, y es así como las cuatro estrategias, lo que tiene que ver con pobreza extrema en el puente del desarrollo, lo que tiene que ver con empleo, de mi primer empleo, lo que tiene que ver con economía y los proyectos de justicia fiscal, eso nos debe ayudar a revertir esta tendencia. Muy bien. Don Federico Rivera, economista, su posición en términos generales, tanto a esto de la reducción de la pobreza y a la reactivación económica, ¿esa reactivación va a ser suficiente para poder sacar al resto de las personas que están en pobreza extrema, que es en la que el gobierno ha puesto su mirada y en la que más escarniosa es de todos los tipos? Bueno, en primer lugar, buenos días y gracias por el espacio. Hay aspectos importantes que hay que mencionar, bueno, en primer lugar hay que conocer el contenido del programa, sabemos que estos programas, cuando hablamos de política pública, no de exclusión, sino de inclusión, y el mismo, digamos, don Carlos lo está mencionando, esto es para atenuar, lo que hay que entender es que hay que detener el proceso. Si nos fijamos en el 2007, el coeficiente Gini era de punto 47 y hoy día supera ya el punto 52, o sea, lo que nos dice es que la tendencia es a una concentración más de riqueza y del 2001 al 2011 se creó un 86% más de ricos y los pobres se vieron afectados en un 53%. Tenemos que entender que esto deteriora también la calidad de vida. Este 21, y es importante mencionarlo, el 1% son 47 mil personas, eso es para tenerlo claro. Menos de un 1%, esto no es, para mí, desde mi punto de vista no es significativo. Siempre cuando estamos hablando de pobreza, creo que tenemos que fijarnos en y utilizar aquí algo que no estamos usando en Costa Rica, es la política comparada. Es cierto que este es nuestro problema, tenemos que solucionar nuestro problema, mientras usted no tenga un plan fiscal aprobado, usted no tiene recursos, por lo tanto, el gobierno se ve obligado a trabajar con estos programas que son en el tiempo, se conocen como políticas erosionadas. ¿Eso por qué? Porque puede cambiar de gobierno y automáticamente se puede terminar el programa. La sostenibilidad de un programa tiene que hacerse no sólo con recursos, sino también con la parte de consenso, de articulación de las instituciones. Por ejemplo, preguntas que uno se hace, ¿dónde está el INVO? ¿Dónde está el Ministerio de la Vivienda? ¿Dónde está, por ejemplo, en la parte agrícola, dónde está el INDER, dónde está el MAC, dónde está el Consejo Nacional de Producción? En Centroamérica, Costa Rica es el que tiene más instituciones, en teoría, para combatir la pobreza, y no lo hemos logrado. ¿Qué hizo Uruguay? Uruguay pasó del 39% al 11%. Entonces, ¿por qué no se estudia las políticas públicas de estos países, que incluso Uruguay tiene indicadores muy parecidos a los nuestros, para ver qué es lo que han hecho ellos para atenuar la pobreza? Entonces, lo que uno siente es que esto es como el juego del perro tratando de alcanzar la cola, ¿verdad? O sea, nunca la va a alcanzar. Y lo que estamos viendo es que usted puede detener el proceso, pero tampoco nos dice que el detenerlo usted está bien, porque en economía el estancamiento o la detención puede llevarnos incluso a que siga aumentando la desigualdad. ¿Hay factores externos que están jugando una mala pasada para esta lucha? Bueno, lógicamente este es un país que está endeudado, y hay que entender que parte también de los recursos que usted va a recaudar, tiene que pagar deuda, tiene que pagar intereses, y tiene que pagar salarios en este momento y pensiones. Hay recursos que no son suficientes para poderlos canalizar verdaderamente hacia ahí, hacia la pobreza. En estudios de caso que hemos realizado en la Universidad de Costa Rica, específicamente en el Cantón de Turrialba, nos hemos dado cuenta que hay muchas jefas de hogar, son personas que pueden ir desde los 18 años, madres solteras, hasta personas de 60 años que quieren aprender administración, mercadeo, contabilidad, porque la gente sí está ansiosa de salir de la pobreza. La gente lo que quiere es que si tiene un oficio y no puede conseguir empleo, la idea es crear su propio negocio. Y hay un problema también, si usted va al Banco Nacional, a Banca Mujer, hablemos en este caso de jefas de hogar, son profesionales, o sea, algunas cumplen el requisito, pero estas mujeres y hombres también que están en la parte extrema de la pobreza, en primer lugar no son sujetos de crédito, si no vaya al banco para que vea cómo la su jefe maneja ese tema, son personas que se han endeudado mucho de manera poco inteligente, digamos con empresas que venden celulares y que venden créditos, incluso con gastos administrativos del 40%, que es un dinero fácil, pero eso lo único que logra es atenuar su consumo. Hay que poner la realidad, eso es parte. José Carlos, ¿cómo decirle al costarricense, o cómo puede digerir al costarricense factores como el desempleo que siguen sonando día con día, la desigualdad, que bueno, aquí la estamos tratando y es muy clara existencialmente, como lo dice también el Ministro de Bienestar Social, se hablan y salen los números de pobreza extrema que aumentan, la pobreza se mantiene, ¿cómo puede el costarricense digerir eso? Bueno, es muy difícil, sobre todo cuando se está en condición de pobreza. Imagínense que efectivamente la gente sabe que cuando tiene trabajo, puede en muchas ocasiones pasar de ser pobre a no pobre. Lo que pasa es que aquí hay empresas, por ejemplo, en zonas rurales, que contratan a la gente por tres meses y luego los tres meses los despiden. Hay una gran cantidad de empresas también, o algunas empresas que no pagan el salario mínimo. Lo que quiero decir con esto es que, por ejemplo, la gente que está en condición de pobreza, el desempleo no es del 8.5 o 9.5, el desempleo es del 42 por ciento. Y si hemos planteado anteriormente que es a través del trabajo donde se genera la mayor posibilidad de ingreso, obviamente todos estamos en una situación donde los sectores en condición de pobreza, por más voluntad que tengan, les cuesta saltar esta cerca o este muro, digamos, que les impide dar un salto cualitativo. Muy bien. Don José Carlos, muchísimas gracias también a don Federico Rivera, economista y a don Carlos Alvarado, que nos ha acompañado vía Telefónica de San Carlos. Este tema lo vamos a seguir analizando, lo vamos a seguir ampliando. No es un tema sencillo ni de una sola mesa. Vamos a hacerlo en las próximas ediciones de este día viernes, también el lunes continuaremos, haciendo un análisis más exhaustivo sobre el tema de pobreza, el tema de desigualdad, que pareciera, y yo creo que los compañeros analistas me corrigen, si no es así, que es un tema de años, que es un tema que parece que es el tema siempre, el caballo de batalla, todas las campañas políticas, y pareciera que es muy complicado. Hay demasiado tema aquí para preguntar definitivamente. Eso sí, gracias. 7 de 44 minutos de la mañana.